Una pequeña pausa para evitar que Gaitube vuelva a prohibir el video en todo el mundo ¡Gaitube creó una nave que más bien parece chatarra! Parece como si alguna fuerza nos estuviera deteniendo ¡Ethildo! ¡Aún está con vida! Están muy equivocados y creen que escaparán del planeta M2 ¡Ay, qué necio! Su gobernador Mew se escapó sin preocuparse por ustedes ¿Por qué no te resignas? ¡Esto ya se acabó! ¡Te recomiendo que cambies tu estilo de vida! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Hay que atacarlo! ¡Use su kit! ¿Listos? ¡Aaaah! Bien, hora de una explicación. En este momento Baby vuelve a aumentar su poder y se hace más poderoso que Rildo Base, es por eso que puede poseerlo. Claramente el poder de Rildo va a aumentar con la posesión de Baby. ¿Por cuánto aumenta el poder de los que son poseídos por Baby? Exactamente aumenta por dos. Un aumento no tan grande pero si suficiente como para dar más pelea. Como dije antes, Rildo Base debe tener un poder cercano a los 7 billones entonces al transformarse su poder debe llegar hasta 14. Pero el triple Kamehameha obviamente es muy fuerte para él. Hay que tener en cuenta que Goku aumentó bastante su poder para este punto por las varias batallas que tuvo en medio año. Gracias a tomar el poder de Rildo, Baby consigue ponerse al nivel de Goku Base, como veremos próximamente. Suscríbanse y den me gusta, para seguir subiendo este tipo de contenido. Es todo por hoy. Gracias.